Salom, bienvenidos un domingo más a nuestro programa. Hoy abrimos el programa con un cántico especial de Rosasana. Rosasana se celebra el primer día del año judío, pero también celebramos la creación del mundo. ¿Cómo podemos combinar en un mundo extremadamente científico un relato bíblico? Para ello contamos una vez más y agradecemos enormemente su presencia con el profesor Zaiber, él es profesor de Biología en la Universidad de California. Bienvenido, muchísimas gracias por haber acudido a nuestra cita. Muchas gracias. La ciencia nos da unas pautas sobre cuántos años tiene el mundo, la Torah nos dice otra, ¿quién tiene razón? Profesor, ¿qué nos puede decir de cuántos años tiene el mundo? No hay una sola respuesta a esa pregunta. Al nivel de lo que se llama el Pshat, o sea, la interpretación directa de la Torah, el mundo tiene 5.769 años. Sin embargo, para conversar sobre la edad del mundo, tenemos que darnos cuenta que estamos hablando del tiempo. Y el tiempo es uno de los temas más complejos y es relativo. Es relativo porque depende de cómo se está mirando. Ahora, esa relatividad no quiere decir que son excusas o que son elucubraciones, pero sí hay varias maneras de mirar el tiempo. Y el ejemplo más clásico es la teoría de la relatividad, que Einstein demostró tan elegantemente que el tiempo de una persona que viaja a la velocidad de la luz no es el mismo que una persona que está estacionaria. En la Torah, se han descrito cuatro universos. El universo se llaman la Siyah, o acción, la Yetzirah, o formación, la Briah, o creación, y la Atzilut, o emanación. Y el tiempo en cada uno de estos universos, que yo los nombré en escala más creciente de espiritualidad, Asia tiene el máximo de materialidad, Atzilut tiene el máximo de espiritualidad, el tiempo en cada uno de estos universos es completamente distinto. Entonces, una de las teorías en las que estamos trabajando nosotros es la percepción de que los billones, miles de millones de años de que habla la ciencia, de la edad del universo, es la descripción desde el punto de vista del universo de la Siyah, donde el tiempo es el más lento. Pero lo que la Torah describe como creación es el universo de la Briah, que es uno de los universos con el tiempo más rápido. Entonces, la contradicción aparente desaparece cuando uno se da cuenta de que uno tiene que especificar en qué universo usted está hablando cuando habla de un valor de tiempo. ¿El concepto de tiempo ha sido siempre igual o ha ido cambiando a lo largo tanto de la historia como de la Torah? Hay una frase en la Torah que dice que un día para Dios es como mil años para nosotros. Entonces, mucha gente trata de interpretar eso como una explicación de las aparentes contradicciones entre la edad del universo expresada en la Torah de los 5.769 años y la edad que se encuentra por los métodos científicos de medición de tiempo. Pero no hay ninguna forma de justificar una diferencia de miles de millones de años con el día de un día o de un milenio. Así que no va por ahí. Es muy importante saber que el día a día, el día de 24 horas, es la única manera de tener Shabbat. Porque el Shabbat tiene 24 horas o un periodo de ese largo. Entonces, cualquier manipulación conceptual del día que va a ser como mil años en vez de como un día, no deja con un Shabbat de mil años, Dios no permite. Entonces, por ahí no funciona. Hay que tener apertura mental para hablar del tiempo y no pensar de que la verdad de la Torah depende de si estos números coinciden o no coinciden. La Torah es verdad y la ciencia dentro de su relatividad también nos da mucha verdad. Y las discrepacias dependen de una interpretación más creativa e inteligente de los distintos aspectos envueltos en estos problemas. ¿Cuál es la esencia misma del tiempo? Hay unos relatos de la Kabbalah que explican cuál es el ritmo del tiempo. Y se basan en dos procesos paralelos que son muy bellos. Por una parte, está algo que le pasa al alma. El alma es parte de Dios y por lo tanto siempre tienen una nostalgia casi intolerable por estar con Dios y en Dios. Entonces, en cualquier oportunidad, el alma trata de salirse del cuerpo y volver a Dios. Y todos sabemos de estas experiencias que le pasan a la gente que a veces simplemente el alma se va. Y eso es una fase que se llama en hebreo ratzó, o viene de correr, correr hacia Dios. Ahora, cuando llega un momento que si el alma sigue más allá de un punto crítico, estaría tan cerca de Dios que sería como llegar a un fuego enorme y el alma se disolvería existencialmente y no habría más alma. Entonces, hay un mecanismo que hace que en ese momento automáticamente el alma pare y regrese, y regrese al cuerpo. Y eso se llama shab o volver. Entonces, el alma está siempre en este ritmo, ratzó, hacia Dios, volver, de vuelta, ratzó, con frecuencias que cambian con las circunstancias. Dios hace el camino inverso. Y esto es de que Dios se acerca a la creación hasta que, si avanzara más, la creación se disolvería. Entonces, hay una sincronía entre el alma que se va, el ratzó, y Hashem que vuelve. Esa es una fase. Y la otra fase es Hashem que vuelve y el alma que se va. Y ese ritmo es la esencia del tiempo, de acuerdo con la Kabbalah. Entonces, todo lo que estamos pasando, todo lo que a veces nos sentimos que están pasando cosas muy rápido, a veces están pasando cosas muy lentas, a nivel cósmico, esas son todas variaciones en esta danza que Dios y las almas juegan. Lo más interesante de esta historia es que Dios inyecta tiempo en la creación con este ritmo y también inyecta propósito. Entonces, todo lo que en estos momentos nosotros estamos conversando y como todo depende de Dios, hay una inyección divina de tiempo que está determinando qué está pasando en este momento, en esta grabación, en este programa, y eso depende del ritmo de Dios y las almas. No podemos dejar de preguntarle, ¿cómo y cuándo llega usted a la ciencia? Yo fui un niño muy curioso desde chico, leía todo el tiempo y siempre quería saber. Y la ciencia fue una trayectoria natural para satisfacer esta curiosidad. Y cuando me hice científico y creía que había resuelto el problema, encontré que de todas maneras había un vacío muy muy grande que la ciencia no podía llegar. Y ahí es donde comencé ya como científico formado a retornar a mi educación de niño, en donde yo fui educado como niño religioso, pero en mi adolescencia no encontré la respuesta que buscaba en la religión que me dieron y de ahí es como fui a la ciencia. Cuando volví a la religión, ya como científico maduro, fue donde tuve la gran oportunidad de reunificarlos y espero poder trabajar unos 50 años más, si Dios quiere. Muchísimas gracias, profesor Zaiber, por haber estado con nosotros, profesor de la Universidad de California, del Departamento de Biología, y haber puesto este toque científico a nuestro programa. Muchísimas gracias a ustedes. Y de ustedes nos despedimos hasta la semana que viene con un cántico especial de Rosasana. No sin antes, queremos agradecer de todo corazón a todas aquellas personas que siempre han prestado su colaboración a nuestro programa de manera desinteresada. Ya saben que el programa Salón pertenece al proyecto de comunicación de la Federación de las Comunidades Judias de España. Nosotros solo nos queda desearles un buen año. Saná toba humetuká. Hasta la semana que viene. Salón. Saná toba humetuká.